Quiero cantarle a las redes que hicieron sangrar mis manos Y al trabajo cotidiano que tuve entre mis deberes Hijos, todo porque ustedes fueran buenos ciudadanos Quiero cantarle a las redes que hicieron sangrar mis manos Y al trabajo cotidiano que tuve entre mis deberes Hijos, todo porque ustedes fueran buenos ciudadanos Prova la esperanza, la di dirección a mi velero Ni el sol, con su ardiente bracero, ni aquel viento traicionero Trastocaron mi confianza, Dios y su justa balanza Hoy me ven recompensado Porque en lo sembrado ya veo cosechado Fue el fruto de mi labranza Prova la esperanza, la di dirección a mi velero Ni el sol, con su ardiente bracero, ni aquel viento traicionero Trastocaron mi confianza, Dios y su justa balanza Hoy me ven recompensado Porque en lo sembrado ya veo cosechado Fue fruto de mi labranza Quiero cantarle a las redes que hicieron sangrar mis manos Y al trabajo cotidiano que tuve entre mis deberes Hijos, todo porque ustedes fueran buenos ciudadanos Quiero cantarle a las redes que hicieron sangrar mis manos Y al trabajo cotidiano que tuve entre mis deberes Hijos, todo porque ustedes fueran buenos ciudadanos Prova la esperanza, la di dirección a mi velero Ni el sol, con su ardiente bracero, ni aquel viento traicionero Trastocaron mi confianza, Dios y su justa balanza Hoy me ven recompensado Porque en lo sembrado ya veo cosechado Fue fruto de mi labranza Prova la esperanza, la di dirección a mi velero Ni el sol, con su ardiente bracero, ni aquel viento traicionero Trastocaron mi confianza, Dios y su justa balanza Hoy me ven recompensado Porque en lo sembrado ya veo cosechado Fue fruto de mi labranza Prova la esperanza, la di dirección a mi velero Ni el sol, con su ardiente bracero, ni aquel viento traicionero Trastocaron mi confianza, Dios y su justa balanza Hoy me ven recompensado Porque en lo sembrado ya veo cosechado Fue fruto de mi labranza Mis hijos queridos, mis hijos amados Logros compartidos, frutos cosechados Mis hijos queridos, mis hijos amados Logros compartidos, frutos cosechados Los Gracias por ver el video.